Entre cantinas paso mi vida Y entre licores me vivo yo Y en cada copa miro a la ingrata Que por ser pobre me abandonó Por ser de abajo ya no me quiere Y fue tras de otro mejor que yo Yo la maldigo y la desprecio Que por dinero ay, ay me dejó Por eso vivo entre copas y copas Para arrancar este cruel dolor Pero ni el vino mitiga mis penas Solo muriendo el descanso yo Cantilero, sirva más copas Para olvidar esa mujer que quiero Por eso vivo entre copas y copas Para arrancar este cruel dolor Pero ni el vino mitiga mis penas Solo muriendo descanso yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.